Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Kiko y Sara tan solo les ha hecho falta dos discos para meterse al público en el bolsillo. Con su primer álbum, Homónimo, consiguieron vender más de 90.000 copias, convirtiéndose en disco de platino, y parece que una de dos, su nuevo trabajo, lleva el mismo camino. En este nuevo lanzamiento, que salió al mercado el pasado mes de mayo, encontramos 12 canciones, escritas en su mayoría por estos dos hermanos gaditanos, un disco mucho más maduro en cuanto a letras y producción. Han estado recorriéndose todo el país en una gira que se detuvo el pasado octubre en el Palau de la Música de Barcelona, y el próximo lunes, 12 de noviembre, lo hará en el Teatro Calderón de Madrid. Una cita imprescindible para verles en directo. Y desde Cadena Cienos es todo, volvemos mañana. Feliz tarde. Hasta luego.